¡Suscríbete! No, mira, yo creo que ojalá se logre concretar la elección del fiscal, es necesario, y hay que, mira, reconstruir la institucionalidad en El Salvador para un revolucionario es un proceso difícil y complicado. Yo creo que, por lo menos, yo en mi lógica, en mis ilusiones de que la revolución avance en El Salvador, rehacer las instituciones es un trabajo difícil, pero hay que hacerlo. Yo creo que el tema de la fiscalía entra en ese proceso, porque todo el problema jurídico del país tiene que realmente responder a principios, a la constitución, a los intereses de la gente, porque aquí la ley sigue siendo para el que tiene capacidad de comprar y de pagar, y no necesariamente en función a los derechos de la gente. Benjamín, rápidamente, tenías razón, yo mencioné antes un fiscal verdaderamente independiente y valiente, que fue el fiscal que se nombró después del golpe de Estado de octubre de 1979, Roberto Suárez Suárez, que integró la Comisión de Búsqueda de Presos Políticos Desaparecidos. En ese momento. Demostró que a Funes no le hacen caso ya. Ahí anda casi medio gabinete, va a tener que echarlo. En la convención de la F. Política. Bueno, parece que el presidente de una conferencia de la prensa, cuando le preguntaron si iba a acudir, él dijo que no, pero que dejaba en libertad, lo dijo. Pero el decreto dice que no se puede participar en actos de proselitismo, ¿verdad? Y esto es el acto de proselitismo. Álvaro, finalmente. Yo solo quiero terminar con una reflexión ajena a los temas que hemos visto, de alguna manera, sobre este caso de la periodista que fue agredida por un joven que había cometido un accidente y luego rematada por sus padres. En el fondo me preocupa esa violencia social recurrente, me preocupa que un estudiante universitario actúe con ese nivel de irresponsabilidad y que sus padres protejan sus desmanes. Eso nos demuestra que la violencia no es exclusiva de las pandillas y que, desgraciadamente, un joven con carnet universitario actúa tan mal como un pandillero. Bueno, muchas gracias, doctor Arias, por haber estado con nosotros. Gracias, Romero. Un gusto haber conversado con usted, Álvaro, también. Muchas gracias, Benjamín Cuellar, muchas gracias. También vamos a pasar al tráfico vehicular y regresamos en breve. Bueno, y hace algunos minutos se registró otro aparatoso accidente de tránsito, esta vez en cercanías de la avenida Washington, en la colonia Libertad, en los contornos de la Universidad de Salvador, en el que se vio involucrado un automóvil rojo. Esta es la fotografía que le aparecerá en pantalla, donde se puede ver que el automóvil rojo queda prácticamente destruido. Un accidente que ocurre en cercanías de la escuela Miguel Pinto. Mientras que continúa difícil el transitar sobre la carretera Panamericana, viniendo desde Santa Tecla, específicamente a la altura de la calle Siemens, nos reporta también nuestra compañera Alejandra Canales y el triple accidente que se registró sobre la carretera que conduce de Quetzaltepec hasta San Salvador, aún continúa generando tráfico lento, pero posterior a él, pues el tráfico está fluido, según nos reportan a través de las redes sociales. Con esa información nos vamos a un corte. Gracias. 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 Gracias.